Han llegado los dos técnicos de la Coneau, la consultora de biblioteca, consultora de educación y distancia y los cinco pares evaluadores que estarán justamente acompañándonos para evaluar las diferentes áreas de la universidad. Comienzan con la entrevista con el rector, luego con el consejo superior, primero con el área de evaluación con quienes hemos hecho el proceso de evaluación, luego con el consejo superior y a la tarde con los secretarios de las distintas áreas centrales. Mañana, paralelamente, van a estar visitando la biblioteca y evaluando los aspectos que tienen que ver con biblioteca y otro par con educación a distancia. Mañana estarán más abocados a las facultades, o sea, se dividen en dos grupos. Algunos evaluadores van con la Facultad de Humanas y la Facultad de Ciencias Económicas y otro grupo con la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Agronomía Veterinaria. Posteriormente, el día siguiente, van a entrevistar estudiantes de las distintas facultades también, docentes de las distintas facultades, graduados y representantes del medio. Y el último día, el día viernes, tendrán una videoconferencia con estudiantes que están en las localizaciones y una visita a todo el campus, para un recorrido por los distintos espacios del campus. Ha sido mucho e intenso el trabajo previo. ¿Cómo se preparó la universidad para esta instancia de evaluación? Bueno, comenzó con la elaboración del informe de auto-evaluación a comienzos del año 2018, en abril del 2018, que es cuando firma el convenio el rector con la Coneagua. Allí comenzamos todo el proceso de auto-evaluación, que esto implicó realizar encuestas y, fundamentalmente, también análisis estadísticos de los datos que tiene la universidad, tanto del CISINFO como de otras áreas de investigación, extensión, etc. Con todo eso, elaboramos un informe. Ese informe, inclusive, tuvimos también la gran ventaja institucional de poder hacer una asamblea universitaria, que es el, digamos, allí están representados todos los consejos directivos, todos los claustros, y la asamblea universitaria, a fines del año pasado, pudo analizar, evaluar el informe, agregó algunos aspectos, que se incluyeron también en el informe. Bueno, y eso fue presentado a la Coneagua. Ese informe lo tienen los evaluadores, que ahora contrastarán con todas estas entrevistas que van a realizar acá, localmente.